Hola amigos sean ustedes muy bienvenidos a una nueva entrega en este tu canal Hoy les presento Cape Beach o la playa de la cueva Es muy especial este video ya que es en colaboración con una muñeca Moni Siliezar del canal Maquillaje Fácil y Más A quien agradezco infinitamente por darme la apertura Y los invito a que se pasen por su canal y estoy más que segura que les encantará El link del canal aparecerá en la sugerencia y en la descripción Hola chicas y chicos mi nombre es Moni Siliezar Muchas gracias Laura por este pequeño espacio aquí con tu audiencia Y de verdad te agradezco mucho 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 la oportunidad para poderme presentar con ellos Y bueno chicos mi nombre como les acabo de decir es Moni Siliezar Yo vengo del canal Maquillaje Fácil y Más y como lo dice el título de mi canal Ahí les voy a estar presentando muchos maquillajes, tips, compras Ustedes ya saben todo eso de lo que es el mundo de la belleza Eso es lo que vas a encontrar en mi canal Ahí vamos a ir aprendiendo juntos Vamos a ir aprendiendo nuevas técnicas, nuevos tips, nuevos enfoques de maquillaje Para que no vean que no necesariamente hay que utilizar productos demasiado carísimos Para verte hermosa Es uno de los conceptos de mi canal donde yo quiero mostrarte Que realmente puedes destacar totalmente tu belleza Con productos económicos o que estén al alcance de tu bolsillo Y no necesariamente te quieras casar con los maquillajes súper dramáticos O maquillajes súper caros de los maquillajes de alta gama Que siempre estamos pensando que son inalcanzables para alguna de nosotros En mi canal vas a conseguir verte totalmente glamurosa, fresca, juvenil Y destacar totalmente tu belleza con productos totalmente económicos Así que bien, los invito a que pasen por mi canal Ya si a ustedes les interesa un poquito más Les invitaría que también se suscribieran Que dejaran sus deditos arriba Y que me comentaran en cada uno de mis videos Eso me haría súper súper feliz Y para que ustedes puedan ver un poquito más sobre mi canal Les voy a estar dejando un pequeño clic Para que vean lo que ustedes podrán ir a checar a mi canal Si es que se animan, así que los dejo con ese video Y bueno, el día de hoy les voy a estar compartiendo este maquillaje Para estas fiestas patrias en México Donde vamos a estar realizando un tipo de maquillaje Para coctel, para fiesta, para evento, para graduación Para lo que ustedes necesiten Van a ver ustedes a continuación Cómo su rostro se torna totalmente distinto con el antes y después Y cómo podemos lograr una piel personalizada Vean cómo cierra totalmente el párpado Hola chicas y chicos, bienvenidos a su canal Y bueno, el día de hoy les voy a estar presentando Cómo van a poder realizar un tipo snoky Para día, para diario Y van a ver que va a ser súper súper rápido Mano, no se preocupen Para nuestro maquillaje Espero les haya gustado mucho este maquillaje Recuerden que si les gustó Me dejen un dedito arriba Comentenme en la parte de abajo Y bien, eso es todo por mi parte Si ustedes quieren ir a darse un chapuzón en mi canal Y conocer un poco más de mi contenido Recuerden que el link va a estar en la cajita de información O como video sugerido Ahí es donde ustedes van a poderlo encontrar Así que los estaré esperando por allá Muchas gracias Laura Te mando un fuerte abrazo gigante Gracias por este pequeño espacio Que me has dado en tu canal De verdad, te agradezco infinitamente Y te mando un fuerte abrazo Y bien chicas y chicos Eso ha sido todo por el video del día de hoy Los espero por mi canal Así que nos estamos viendo en un próximo video A su ingreso se divisan las advertencias de los peligros Que se pueden encontrar en el mar Tal como lo observan en la imagen Y en cada playa de Australia están así señaladas Las acciones que tú realices Están bajo tu propia responsabilidad Al no acatar estas señales Esta playa no se permite el acceso de perros Si en caso de incumplir La multa es de 1.100 dólares En este maravilloso lugar Se pueden detectar las diferentes tonalidades del océano Que son muy fascinantes En diferentes momentos del día Los colores del océano cambian Especialmente en el lado sur Donde yacían los acantilados Les presentaré los dos momentos Cuando la marea está baja Y se puede ingresar dentro de la cueva A cuando la marea sube Que es muy peligroso Cape Beach Es un lugar agradable cerca de Swansea En Nueva Gales del Sur Al sur de la entrada al lago de Macquarie Swansea Es una ciudad muy tranquila y bonita Preciosa playa Con interesantes cuevas en las rocas En el extremo sur Cerca de la casa club de Surer Life Saving En el extremo norte Es un centro de congregación de surfistas Y aquí hay un centro de congregación de surfista Con estos maravillosos paisajes y este hermoso atardecer Me despido de ustedes agradeciéndoles muchísimo por el apoyo Y también a mi amiga Moni Esperando que les haya gustado este video Les deseo que tengan un hermoso día Y se cuidan mucho donde quiera que ustedes estén